Invías está en la recta final para la entrega de la nueva vía Valledupar-La Paz. Bueno, me atrevo a decir que esta magnífica obra que le va a cambiar la cara, no solamente a la corriente de La Paz a Valledupar, sino a toda la región. Yo me atrevería a decir que prácticamente está terminada. Que es de las primeras obras en Colombia, hecha, construida por la ambición sencilla de los ciudadanos que acometimos la gran faena de propiciar esta alternativa de desarrollo regional, para lo cual la doctora Onma, el INVIA, ha tenido un gran papel, porque han sentido la obra y como tal han tenido un sentido de pertenencia muy grande con ella. Ese sentido de responsabilidad siempre lo recordaré, porque eso es importante, sentir la obra como obra de uno, y esa es una obra de los ciudadanos. Imagínense, acabamos de gastar tres minutos del puente acá. Supongo que de La Paz acá serán a los sumos cinco minutos. Una cosa casi que maravillosa, de Macondo. En esta que está acá, que es la alterna, la alterna, abrigamos la esperanza que venga un corredor, una ciclorruta, que va a arrancar de la glorieta de la terminal de transporte de Valledupar, para que los estudiantes de la UPC salgan de allá de la glorieta, y en cinco minutos entren a la UPC por la parte de atrás, que no hay ningún obstáculo, porque hoy día ingresar a la UPC, no, perdón, a la sede de la Universidad Nacional, por la parte de adelante, es supremamente peligrosa, porque el tráfico es supremamente alto. En cambio, acá vamos a ingresar por la parte de atrás de la Universidad Nacional de Colombia.